¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿La familia? Bien. Bien, por suerte, muy bien. Mayorista Nicanor, buenos días. ¿Elena? Anota lo que te voy a decir. Julia Cardini Bernardo Lipstick Martein La Carra 6072 Esta noche los van a ir a buscar. ¿De qué hablas? No me importa si vos conocés a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? No vamos a volver a hablar. ¿No nos vamos a ver de nuevo? Pase lo que pase, no vas a decir de dónde te llegó esta información. ¿Qué? 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 No, no nos vamos a ir a buscar. No, no me importa mi adulta, ¿qué? No, no. 10 minutos vamos a volver a buscar. ¿Qué? ¿Cómo iba a ir a buscar? zostane Gracias.